Bien, me acompaña hoy en esta sala, ha sido lo que cualquier periodista en México o en cualquier lugar del mundo quisiera ser, todo lo que quisiera un periodista ser en nuestro país y seguramente en cualquier país, reportero, conductor del noticiero nacional más importante de este país, ha hecho radio aparte, ha hecho periódico, ha cubierto situaciones de riesgo, de guerra, ha cubierto giras presidenciales, ha cubierto visitas papales, lanzamientos de naves espaciales y ha consolidado a través de muchos años una sólida carrera que hoy le permite lo que tal vez podría ser el sueño de cualquier periodista también, hoy está dirigiendo un diario. Guillermo Pérez Ruiz. Muchas gracias Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido con tu visita y que nos ayudes a entender este asunto del ejercicio del periodismo, tú que lo has vivido no sólo intensamente, no sólo de cerca, sino que lo has vivido en los puntos donde se tiene que vivir el periodismo, desde reportero, desde la trinchera del reportero, hasta el privilegio que significa el haber conducido el noticiero más importante de este país, dicho sea de paso, dirigir el noticiero más importante de cualquier país, es todo un reto y toda una responsabilidad, así que te agradezco que los acompañes. Al contrario, gracias. Y bueno, pues platícame, porque así como lo dije, pues ha sido todo lo que un periodista podría desear, no sé si tú crees que te falte algo, pero pues prácticamente lo ha sido todo, ¿no? Mira, tuve la fortuna de nacer en una cuna de periodistas, Entonces, la verdad es que mi llegada al periodismo, pues se da en virtud de que nací oliendo tinta, escuchando teclazos de máquinas de escribir, dedicando los días de vacaciones a ir a chambear, porque a mi papá no había algo que le pudiera más que verte de inútil, decía él, o perdiendo el tiempo, entonces tuve la fortuna de escuchar toda mi vida y de estar toda mi vida al lado de periodistas, y eso, nacimiento es destino, eso me llevó al periodismo. Yo me quise... ¿Nunca titubeaste? Nunca, nunca, nunca. ¿Nunca dijiste a lo mejor abogado, a lo mejor ingeniero? Nunca, en los juegos infantiles yo era el periodista, de chavo que juegas, policías y ladrones, yo era el reportero, ¿no? Y luego en la revista semanal que tenía mi familia, la revista de América, una revista de corte político, pues tuve la oportunidad de hacer de todo, desde conocer el archivo fotográfico, hacerme cargo de seleccionar las imágenes para ilustrar la revista, aprender a diseñarla, empezar a redactar escribiendo los pies de fotografía, después tener un texto propio que no podía firmar con mi apellido porque todavía no tenía yo los merecimientos. Era nepotismo periodístico. Sí, 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 yo lo firmaba con un seudónimo, fotógrafo de prensa en la revista. Estar cerca de grandes reporteros, Leopoldo Meraz, el reportero Cor, que escribió columnas deliciosas de espectáculos toda su vida, Carlos Ferreira, que sigue por ahí en el periodismo escribiendo sus columnas políticas siempre tan profundas. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos periodistas. Ellos me veían un chamaquito y yo oía, observaba, aprendía. Cuando estudié periodismo, porque además estudié periodismo en la escuela Carlos Septién García, y empecé a trabajar, dije, no voy a trabajar en donde mi familia ha sido exitosa porque van a decir que fui ahí a heredar lo que ya mi tío y mi padre habían hecho. Entonces, busqué a Jacobo Zabludovsky, él conocía a mi tío Gregorio, y me dijo, a ver, vente a chambear, la raíz de este tronco es muy buena, a ver cómo salen las ramas. Y la verdad es que llegué ahí un 16 de junio de 1976 y me quedé. Y trabajando en el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky tuve la oportunidad de cubrir todas las fuentes porque además era parte del proceso de formación que tenía Televisa en aquel tiempo. Entonces, desde la fuente policíaca, balaceras y lo que te puedas imaginar, asaltos, estar en la jefatura de policía o en la Cruz Roja esperando a salir a cubrir un accidente, hasta las fuentes económicas, el Congreso, las legislativas, y así sucesivamente hasta cubrir la presidencia de la República, que en esos años se consideraba la fuente más importante que podía cubrir un reportero. Y en el curso, las fuentes religiosas, todas las que te puedas imaginar, lo que es muy bueno porque contribuye a una buena formación del reportero. Dicen que un conductor de un noticiero no es capaz de hacer una buena narración de un suceso intempestivo como un incendio, por decir algo, si no ha estado en uno y sabe cómo suena, cómo se ve, si no ve la adrenalina de los bomberos, si no entiende lo que está pasando. La sensibilidad de lo que pasa en la calle. Exactamente. Si no huele, o sea, ¿qué huele eso? Pues no lo puedes hacer. La calle te da esa solidez y esa formación. Y en el noticiero con Jacobo, además del aprendizaje y de tu formación, te tocó vivir la construcción del lenguaje televisivo junto con Jacobo. Porque mucha gente, ahorita lo vemos a todo lo pasado y bueno, se nos olvida que cuando la televisión se forma, el lenguaje, así como nos pasa ahora con la internet, que estamos buscando el lenguaje de la internet, pues los noticieros de radio eran un micrófono y el señor leyendo el periódico, ¿no? Y los de televisión. Y los de televisión eran los noticieros desde una cabina de radio, ¿no? Así es. Y leyendo encabezados el periódico. Y leyendo de... O párrafos completos. Hasta que se entendió que el lenguaje de la televisión tenía sus propias reglas y sus propias normas. Y Jacobo, de alguna manera, junto con un grupo de reporteros ya con experiencia y con ustedes jóvenes, fueron construyendo ese lenguaje que hoy se nos hace natural, ¿no? Así es. Frases directas. No puedes enredar un párrafo. Tienes que escribir con puntitos suspensivos para darle a cada párrafo su espacio. Darle su lugar a la imagen. Jacobo fue un gran maestro de muchos. Si tú hablas de los que hemos estado o estuvimos con él, pues hablas de prácticamente todos los nombres de quienes aparecieron conduciendo los noticieros de televisión en los últimos 40 años. Y muchos que están todavía. Y muchos que están todavía. Bueno, Joaquín viene de esa formación, etcétera, ¿no? Abraham, Ricardo Rocha, en fin, tantos. Ruiz Gili empezó ahí. Hablo de Juan Ruiz Gili, no de Eduardo. Sí, Juan que estuvo... Creo que el único que no pasó por esa escuela, pero fue parte fundadora de esa escuela, es Memo Ochoa, ¿no? Guillermo Ochoa, que siendo un poco menor de Jacobo, forma parte de esas generaciones de periodistas que se formaron en la prensa escrita y después contribuyeron a darle mucho aliento a los noticieros de televisión. Y acaban construyendo un lenguaje que ahora lo vemos, inciso, como algo natural, ¿no? Guillermo, el trayecto este, de alguna manera, también te acercó a una relación por la importancia que tenía la empresa, por la importancia que tenía el noticiero, por la importancia que tenía Jacobo con el poder. Es irremediable. Y también tienes que aprender a gestionar tu relación con el poder. ¿Tú cómo lo aprendiste? A veces a lidiar con el poder, ¿no? ¿Tú cómo lo aprendiste? Porque de pronto a veces uno puede perder la cabeza. Uno puede sentirse, por ser reportero de Televisa y reportero de Jacobo, uno puede sentirse que ya es... Llegó Guillermo Ortega a un lado, ¿no? Mira, tú tienes tu espacio y los políticos tienen el suyo. En una empresa con el poder que tiene y ha tenido siempre Televisa, la línea editorial no la decide el reportero, la decide el dueño, o en este caso, el concesionario. Y tú simplemente tienes que cumplir con tu chamba, cubrir tu información, entregar tu nota, grabar tu nota, y ya corresponde a otras decisiones de carácter editorial, incluirla o no incluirla en el noticiero. Yo creo que el reportero siempre tiene que pensar así. Yo creo que también la diversidad política, la construcción más democrática de este país, donde ya no es un solo partido el que gobierna, también ha terminado con ciertas otras reglas, no escritas, pero sí cumplidas, pues respecto al control de los medios de comunicación desde el poder. Lo que yo viví en Televisa no lo viven hoy los reporteros que están llegando a Televisa. Estamos hablando de los setentas. Estamos hablando de los setentas. Cuando el país era otro. El PRI gobernaba en todas partes, el presidente, los gobernadores, la mayoría de los diputados, los senadores, los presidentes municipales. No había democracia, no había transparencia, no había derechos humanos, no había contrapesos, no había equilibrio. Los medios de comunicación estaban tomados del pescuezo. Así es, así era. El Estado, el gobierno, manejaba todos. Los partidos políticos que había, los inventaba el PRI para hacer creer que había una democracia. Eso ha cambiado. Hemos tenido en el país dos presidentes surgidos del PAN. Y hay un candidato en las fuerzas de izquierda, en el PRD, ahora en Morena, que estuvo muy cerca de poder ganar la contienda electoral. De tal manera que, en el Estado de Jalisco, ha habido tres gobernadores surgidos del PAN. Al PRI le tomó trabajo volver al poder en el gobierno del Estado de Jalisco. Bueno, ya es otra historia. Los medios de comunicación también tienen otra historia. Y el surgimiento de Internet y de las redes sociales, pues todavía ha contribuido más a las libertades, porque hoy ya no puedes intentar siquiera tapar el sol con un dedo. Es decir, la gente que trae un dispositivo móvil, se percata de un abuso de autoridad, la señora con una bolsa puesta en la cabeza, siendo torturada por soldados y agentes federales, y es solo un episodio. Pues eso no lo puedes encubrir, no lo puedes tapar, no puedes tú ir a negociar con un mundo de gente que tiene una herramienta para dar a conocer abusos de autoridad, abusos del poder. Entonces, pues aunque hables con Televisa, y aunque hables con Azteca, y aunque hables con quien hables, ya es imposible detener el flujo de la información, afortunadamente. Te tengo que interrumpir, Guillermo, voy a tener que hacer un corte. Ahora sí, me gustaría que regresando nos platicaras cómo fue tu paso ya de la televisión hacia esta siguiente etapa de tu vida en el periodismo. Con mucho gusto. Guillermo Ortega Ruiz ha sido un periodista que ha podido entender el cambio, no solo tecnológico, sino también el cambio sociopolítico que ha vivido este país, y ha construido una carrera durante décadas precisamente entendiendo estos momentos, entendiendo sus propios momentos, y de eso quiero que nos hable a continuación. Guillermo, llegaste en algún momento, y si pudieras platicárnoslo, en algún momento Emilio Azcárraga te dijo o te propuso que fueras el sustituto nada más y nada menos que de Jacobo Saludovsky en el noticiero más importante de la televisión en México, que insisto, no es decir cualquier cosa. Mire, yo creo que el sueño de cualquier reportero, y lo era mi sueño, desde que llegué a Televisa, era llegar a ocupar el lugar, el lugar así en singular, en el noticiero de la noche. Como reportero siempre quise formarme para eso, como conductor de noticieros siempre quise prepararme para eso, en Televisa a lo largo de esos 24 años en los que tuve el gusto de trabajar ahí, conduje noticieros en todos los horarios, conduje primero un noticiero en el Canal 5 que se llamaba En Contacto Directo, conduje después con Lourdes Guerrero, el noticiero hoy mismo, luego me enviaron a hacer la campaña completa de Salinas, de Carlos Salinas, y pues me desaparecí unos meses de la conducción, pero recién llegado lanzamos ECO. Que fue el primer sistema, el primer intento de un sistema internacional de noticias en español. Pues la primera realidad, porque duró más de 10 años ECO, y sí fue el primer sistema de noticias en español de difusión mundial, y pues eso nos abrió a muchos, no solo a mí, la posibilidad de estar en una pantalla de posicionamiento, no solo en el país, sino en muchos países de habla hispana. América Latina, Estados Unidos, y creo que transmitieron también a España, ¿no? Sí, 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 decía hasta el norte de África, decía el eslogan, ¿no? Hasta el norte de África, sí, tiene razón. Luego tuve la oportunidad de fundar el Noticiero al Despertar, el Noticiero al Despertar tuvimos la primera cobertura a través de motocicletas y helicópteros para darle a la gente presencia en directo de lo que estaba ocurriendo al momento, duré ocho años en ese noticiero, y al final pasé de al despertar al Noticiero de la Noche. Había otros que soñaban llegar a esa posición. ¿Cómo te llegó? ¿Cómo fuiste tú? Competíamos. De hecho, no era una competencia ni escrita ni hablada, pero era una competencia abierta. Porque además no se veía, digamos, como muy arriba de la mesa la salida de Jacobo. No se veía muy arriba de la mesa la salida de Jacobo, pero los ratings que en aquel momento donde se medían bien en el Valle de México mostraban un descenso en las preferencias hacia 24 horas y favorecían a Javier Alatorre en hechos de TV Azteca, pues ya empezaban a generar la idea de que teníamos que tener un cambio. Eso hay que recordar lo que creo que también la circunstancia es importante, ¿no? Surge TV Azteca con su noticiero y Javier Alatorre con un estilo, digamos, más fresco, más suelto con, en esta noche, en hechos, generó como un boom también para ellos, ¿no? Generó un boom para ellos. Entonces, Televisa ya venía valorando la necesidad de un cambio. Bueno, yo te quiero decir, yo llegué al noticiero en la noche dos años después de fallecido, un año después de fallecido don Emilio. Don Emilio Escarga Milmo. Y en alguna conversación que tuvimos, él llegó, pues si no a decirme abiertamente, si a insinuar que él me veía en esa posición. Porque se hablaba de quién podía dirigir los noticieros de Televisa y don Emilio decía, ya no va a pasar lo que pasó con Jacobo. El que dirige no conduce. El que conduce no dirige. ¿Por qué? Porque el que dirige y conduce se queda todo y deja pelones a los otros noticieros. Pues sí. Los deja sin información. Escoge lo mejor. Porque se guarda para sí lo importante, ¿no? Entonces, en algún momento en donde yo traté con don Emilio el tema, me dijo, dirigir y conducir no va a pasar. Y tú deberías pensar en conducir. Él decía que había quien tenía empatía en la pantalla. Sí, sí, sí. Y hay quien no la tenía. Me dijo, si tú tienes esa posibilidad porque la gente te ha recibido bien, pues deberías pensar en que esa es una de tus fortalezas. Y entonces yo me quedé con esa idea. Pues un año después, Emilio Azcárraga ya me invitó a conducir el noticiero de la noche. Y fue un relevo muy natural. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque tanto Jacobo como Abraham vieron adecuadamente mi llegada al noticiero de la noche. ¿Por qué? Pues porque llevaba yo 22 años trabajando en Televisa. Y porque durante esos 22 años, pues, chambié. Sí, 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 sí. Sin el apellido. Chambié. Y sin el apellido. Abraham chambió también. Sí, también. Nadie le puede regatear. Y Rocha chambió también. Claro, nadie les puede regatear. Pero bueno, existiendo gente que... Joaquín acababa de regresar. Sí. No era una posibilidad. No. No en ese momento. Había salido, se había ido. Ahí me visió, ¿no? Se dio una transición. Bien, por ahí anda en YouTube el video donde Jacobo me pasa la estafeta. Sí, ¿cómo no? Es este... Bueno, para mí es hasta nostálgico, sobre todo ahora que el maestro partió. Murió. Pero así fue. Fue muy natural. Y yo no encontré ningún tipo de reticencia ni de obstáculo para realizar mi trabajo. Ni del equipo también. Ni del equipo. Traíamos una conformación de reporteros de investigaciones especiales. Yo soy una persona convencida, un periodista convencido, de que ahora, y ya ese ahora era desde entonces, con toda la posibilidad de tener la información a la mano de una manera muy rápida por tantas vías, lo que hace una diferencia respecto a los demás, respecto a las redes sociales mismas, es la investigación. Entonces, creamos en Televisa un cuerpo de reporteros e investigadores, que son los que andan por ahí, Memo López Portillo, Carla Iberia Sánchez, Saúl Sánchez Lemus, tantos otros como están ahí. Que se hicieron en la cultura de la investigación. Que se formaron en ese grupo de investigaciones especiales, que a la postre fue el que empezó a abastecer de información investigada al noticiero de la noche, que cambió de nombre, desapareció 24 horas, y empezó a llamarse, como se llaman hoy los noticieros, el noticiero con, en mi caso, Guillermo Ortega, o con Joaquín López Dóriga, etc. Pero tuve una buena transición. De tal manera que fue una grata experiencia, duró menos de lo que yo hubiera deseado. Dos años. Y al mismo tiempo fue muy afortunado que ocurriera así, porque salir de Televisa a mí me permitió hacer cosas que de otra manera no hubiera realizado. Como, por ejemplo, volverme un periodista radiofónico. ¿Qué radio? Que había que aprender. No es el mismo lenguaje, ni es la misma lógica. No es lo mismo tener la imagen, tener el papel impreso con fotografías que dicen más que muchas palabras, a que tu voz y tu capacidad de narrar y tu capacidad de enterarte sea lo que hace un enlace, una comunicación entre tú y el público. Y te voy a poner un ejemplo que para mí fue la prueba de fuego de que yo podía ser o no un periodista radiofónico. El 11 de septiembre, que las primeras imágenes que recibimos, que recibimos porque en las cabinas de radio estás monitoreando las cadenas de televisión, nacionales e internacionales. Cuando vimos que aquello había sucedido, el programa se convirtió en el 11 de septiembre en Nueva York. Y había muy poca información. Tú estabas en MVS. En MVS. En el noticiero matutino, que es el noticiero estelar en la radio, el de la mañana. De la mañana. Por lo menos en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades de España. Sí, casi todos los lugares es el principal. Pues no había información. Los propios gringos estaban hechos. No sabían allá, menos nosotros. Entonces fue dificilísimo mantener informada a la audiencia durante todo el tiempo que transcurrió. Nos seguimos. La orden fue, no cortamos la transmisión, nos seguimos todo el tiempo que sea necesario. Y lo que la gente a veces no entiende lo difícil que es mantener ese monólogo con la responsabilidad. Dicho de otra manera, sin decir tarugadas. Sin decir tarugadas o algo igual de malo, decir mentiras. Decir algo que modifique la actitud de la gente. Tratar de ir comprendiendo lo que está pasando, tratando de ir dándole un sentido. Cuando se estrella el segundo avión, hubo alguien que dijo que había pasado algo en la torre de control del aeropuerto de Nueva York y que por eso se estaban estrenando aviones. Bueno, no hace mucho sentido porque los aviones no vuelan sobre la ciudad de Nueva York. Ni los manejan con control remoto. Yo tengo por ahí la grabación donde en un momento, porque lo pensaba así y así lo compartí, le dije al público, le ruego tomar esto con el cuidado del caso. Pero dos aviones estrellándose en las Torres Gemelas de Nueva York, que es el corazón del poder económico de los Estados Unidos, el World Trade Center, hace pensar en un posible acto terrorista. Cuando nadie hablaba del tema. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer conjeturas. Y es un trabajo muy complicado porque mientras estás hablando y tienes que estar hablando de manera hilada y estructurada, estás escuchando lo que te están diciendo tus productores, lo que te están diciendo tus reporteros y estás viendo la imagen tratando de entender. Es como traer tres pelotitas y hacer malabares con ellas. Es complicado. Tengo que hacer un corte ahora que regresemos. Me gustaría que amundáramos en esta etapa que construiste. O sea, cómo después de 24 años en una carrera que a lo mejor pensabas terminar ahí, en Televisa, de pronto construiste una segunda carrera, por llamar de alguna manera. Ahorita regresamos. Guillermo Ortega Ruiz es un periodista que ha pasado ahora sí por todas las tecnologías y por todas las herramientas del periodismo, periodismo escrito. Ahorita vamos a hablar de su nuevo papel como director de un diario por la radio, por la televisión y bueno, que también le ha ido entendiendo ya o se ha ido metiendo a diferencia de otros al tema de las tecnologías, que eso también tiene su chiste y su lenguaje. Guillermo, regresándonos un poquito, tú decías que tu paso por la conducción del noticiero estelar, no de Televisa, del país, no duró lo que tú hubieras querido. ¿Te dolió salir de ahí? ¿Te dolió no continuar? ¿Te dolió que no te dieran un voto de confianza, que no te dieran la oportunidad de consolidarte ahí? A ver, el voto de confianza te lo da el público y en el caso de una empresa como Televisa, el voto de confianza te lo da el presidente de la empresa y yo tenía los dos. El tema es que con el cambio de directiva en Televisa, las cosas dejaron de ser como eran, particularmente en el trato a las personas. Y a mí me enseñaron a comer de todo en mi casa menos una cosa y de eso no como. Así es. No puedo ser más explícito. Sí, no, no, creo que nos queda claro a todos. Entonces, yo no estoy, mira, en Televisa durante esos 24 años no me importó nunca no dormir, no me importó nunca no comer, no me importó nunca malpasarme, no tener fines de semana, no me importó nunca sacrificar los fines de semana y las vacaciones y eso quizá es lo más doloroso porque implica sacrificar en parte a tu familia. Sí. Horas con tus hijos. Y a ti mismo. Horas con tu esposa, horas con tu familia, ¿no? No me importó nunca y cuando empezaron a pasar estas cosas desagradables ya me pesaba, ¿eh? Me pesaba levantarme, me pesaba ir, me pesaba estar, me pesaba sacrificar los fines de semana. Yo dije... Fue de alguna manera un cambio cultural en la empresa, ¿no? Pues fue un cambio, vamos a decirlo así. Yo creo que fue afortunado en muchos sentidos, particularmente en el financiero, porque Televisa empezó a tener una salud económica y financiera como no la había tenido. En ese sentido, muy bien. ¿Contento los inversionistas? Sí, yo creo que sí. En otros sentidos, particularmente en el que a mí me afectaba, que es el trato hacia las personas, pues no, no era lo mismo. Y yo por eso tomé la decisión de salir. Aunque la jaula sea de oro, es jaula. No deja de ser. ¿No? Entonces, aunque el trono sea de oro, si tienes esposas, o te da toques, picos o da toques, pues este, pues, ¿de qué sirve que sea de oro? Y entonces, tomé la decisión de irme, debo reconocerle al señor Azcárraga que él hizo un intento serio para retenerme, por eso digo que tenía el voto de confianza de él. El rating habla del voto de confianza del público, la gente sentía confianza hacia el noticiero y hacia quien lo conducía. Pero tomé la decisión de irme así porque yo creo que de un sitio así te tienes que ir en ese momento de éxito. No debe ser fácil, seguramente no fue nada fácil para ti, no solo por los 24 años que dejabas atrás, yo creo que mucho de tu familia y de tus amigos de afuera de Televisa los sustituyabas por una familia alterna y los amigos de la chamba. Pero también yo decía la importancia que tiene el ser el conductor del noticiero más importante de un país y sobre todo en el caso de México porque dejabas mucho. Sí. O sea, la renuncia no era una renuncia a una chamba común o a un ingreso o a un salario. No fue una decisión fácil. Un paquete muy grande. Pero no me quedaba otra. Sí. Eso por un lado. Por el otro, yo no me sentía ya, no me sentía cómodo. Sí. Y la verdad es que sigo pensando No te arrepientes. a pesar de que me hubiera gustado que durara un poco más porque cuando te formas para llegar ahí te dura dos años y dices híjole, pues duró poquito. Me eché 22 para durar dos, no me frieguen. Pero no tuve duda de que era una buena decisión. No te arrepientes. No me arrepiento. No la, no tuve duda entonces ni la tengo ahora. Ni la he tenido a lo largo de los 16 años que han transcurrido desde entonces. Yo me fui el 31 de marzo del año 2000 para, para no volver. Se acaban de cumplir 16 años. Y mira, afortunadamente después de eso me hice un periodista radiofónico. Disfruté de una manera brutal la radio porque ahí sí eres tú con tu micrófono y tu público y y tu capacidad de encantar o no hacer. Trabajé con los Vargas en MBS tres años. Luego me invitó Olegario Vázquez al DIR a sumarme a Grupo Imagen. El proyecto Grupo Imagen. Recién él había llegado a comparar el grupo y la verdad es que con, de común acuerdo con Joaquín Vargas y con el propio Olegario definimos mi salida de MBS hacia Grupo Imagen. En Grupo Imagen durante los cinco años que estuve tuve la oportunidad de hacer una estación noticiosa de una estación rockera que hoy se llama, se llamaba Radioactivo y hoy se llama Reporte 98.5 que es el noticiero del área metropolitana de la Ciudad de México. Pues lo hicimos además en muy poco tiempo y con una competencia fuerte y con una competencia fuerte. Era un momento de mucha competencia. Sí, porque todavía estaba José Gutiérrez vivo con su noticiero matutino que había construido un liderazgo brutal. Entonces, la verdad es que fue muy interesante y luego en esos interins me invitó el señor Caguachi a dirigir el periódico La Crónica cosa que hice durante ocho años antes de llegar a Guadalajara. Otro mundo además, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, dices, me hice periódico radiofónico en MBS. Pues sí, nomás que luego te tocó hacerte periodista de diario en... Sí, pero fíjate... Aunque eso creo que de alguna manera... Puedo volver al origen. Porque, porque es... Te iba a pedir un poco eso, como que tú fuiste en los dos sentidos, ¿no? O sea, fuiste del reportero a la conducción y luego otra vez al trabajo... Porque la lógica sí tiene una cierta diferencia del periódico, ¿no? Tiene más tiempo, tiene más reflexión, tiene más juego, ¿no? Es otra lógica. Pero fue volver al origen porque, pues, mi familia siempre estuvo en el periodismo escrito. Volviste a la tinta y al papel. Volví a la tinta y al papel. Y la verdad ha sido muy gratificante. Sí. Ocho años. Estuve ocho años en La Crónica y llevo uno dirigiendo el diario NTR en Guadalajara y la verdad es que sí es otro tipo de ejercicio. Editorialmente las decisiones se toman de otra forma. En la televisión y en la radio es muy vertical. Llegan órdenes. Ahí no hay... Llegan órdenes. Es como... Ahí las órdenes no se discuten, ¿no? Y llegan órdenes para todos los conductores. Tantán. Desde el... Este... Por la razón que quiera. Yo no... Yo no juzgo las razones, pero es una disposición editorial que te reitero, no la tomas tú. Sí. La toma alguien más y tú dices, bueno, pues yo trabajo en una empresa, esta empresa tiene sus propias ideas, sus propios intereses, sus propios compromisos y toma las decisiones editoriales a partir de todo eso. Que no tiene que llevarte a ti como conductor a mentir tú. No. O sea... Oye, este tema, no, de este tema no se habla. Bueno, pues hay otros... 99 de los que sí se puede hablar, ¿no? Entonces... Sí, pero que no implica que te pidan que digas que la devaluación del dólar no nos afecta a los mexicanos. Bueno, hay a quien sí le dice. Pero... Que tenga límites, claro. Oye, que este tema no se toca, pues no se toca. Hay 20 otros temas o muchos más de qué hablar. Y no implica que digas una mentira o que pretendas engañar al público con algo que no va con tu ética periodística. En el periódico te decía las reuniones editoriales son de otro tipo. El director, desde luego, tiene la última palabra y es el que asume las decisiones. Pero hay una discusión real entre el editor en jefe, el jefe de información, los editores de cada una de las secciones que llegan a defender sus propios temas. Todo mundo llega a buscar un lugar en la portada independientemente de su propia sección. sea deporte, sea cultura, sea... Y entonces, pues las reuniones editoriales donde cada uno canta sus noticias, pues van y defienden y defienden aguerridamente. Sí, no, no son de... Y a veces discuten y pues el director observa y al final... Como refer y a veces... Se toma una decisión. Estas reuniones que vemos de repente en las películas que ocurren en las salas de redacción de los periódicos es real. Y entonces es un ejercicio muy rico. Sí. Porque, pues de todos tus compañeros aprendes muchísimo. Porque, bueno, el que lleva cultura y arte o el que lleva deportes o el que lleva show o el que lleva la parte nacional o internacional son gente especializada en eso. Los negocios o hasta la... la sección internacional pues son... Así es. Gente que se dedica a eso y que quiere, obviamente, el mejor espacio para sus reporteros, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que es un ejercicio... Es un ejercicio muy rico. Es un ejercicio de otra forma porque no tienes el yugo de tener que correr para llegar a una cierta hora a maquillarte para salir en punto de esa hora ni un minuto antes de un minuto después en el nociero de la mañana del mediodía o de la noche, ¿no? Que eso... Los que no hemos estado en eso pues lo vemos bien fácil pero yo recuerdo que en alguna ocasión y seguramente a ti te pasó que en alguna ocasión Jacobo Saludovsky en una entrevista decía pues sí, nada más que en tu vida renuncias a muchas cosas por ejemplo si vas a comer pues que échate una copita de vino échate un tequilita híjole pues es que luego se te va a notar en la noche pero luego como tú dices no puedes llegar a las nueve, cinco es a las nueve y a las nueve tienes que estar ahí, ¿no? Te hace de un rigor para la puntualidad para la vida, sí. porque sabes que no puedes llegar tarde y te vuelves así en tu vida yo nunca llego tarde a un desayuno ni a una cena ni a una comida ni a una cita para una charla tan gratificante como esta no, no. Tienes que... hay que inventar la puntualidad televisiva así es y ya tengo que hacer un último corte ahora que regresemos me gustaría que platicáramos porque en Crónica estuviste ocho años pero luego te tocó seguir en este asunto de la prensa escrita pero crear un diario así es y crear un diario en Guadalajara así es y cambiar así como reduciste en algún momento algunos trabajos cambiaste de residencia reduciste a tu a tu larga residencia de Feña, ¿no? así es bueno, regresamos ahorita a Guillermo Ortega Ruiz el periodismo no solo lo ha llevado a recorrer los diferentes formatos o los diferentes medios prensa escrita radio, televisión y los nuevos medios electrónicos sino también lo ha llevado a cambiar de ciudad y después de una larga, larga vida en la Ciudad de México pues a transitar en Guadalajara a dirigir el diario NTR Guadalajara Guillermo platícanos cómo estuvo eso tú estabas muy a gusto a lo mejor allá en la Ciudad de México ¿cómo te llega la invitación? porque había que hacer un periódico mira para mí la Ciudad de México bueno, es la ciudad donde nací y donde he vivido casi toda mi vida ya suma algunos añitos entonces siempre irte por más lastimada que esté la Ciudad de México por la contaminación por más lastimada que esté por las manifestaciones que la doblan y la martirizan por más lastimada que esté por la inseguridad pues es la ciudad donde naciste es una ciudad hermosa es una ciudad además llena de de vida y de una vida muy intensita ahora mi cambio de residencia a Guadalajara fue muy bien planeado mi esposa es Tapatía tiene una gran cuando hablo de gran hablo de grande familia de esas familias además de esas familias de mucho arraigo de mucha tradición de mucha unidad y entonces ella siempre quería volver a Guadalajara y lo planeamos entonces pensamos que en algún momento en que hubiera una transición escolar de los chavos como pues de la secundaria a la prepa o de la primaria a la secundaria era un buen momento para no romperles el ciclo escolar y entonces elegimos donde vivir y tuvimos la oportunidad de construir una casa como queríamos de acorde con nuestras necesidades familiares y como veníamos continuamente pues íbamos a ver cómo iba hay piedrita tras piedrita la casa y luego a convivir con la familia etcétera pues se dio de una manera te diría yo muy natural y muy bien pensada y luego vienes a una ciudad como es Guadalajara que es una ciudad muy cosmopolita es una ciudad que te ofrece una muy buena calidad de vida donde te encuentras restaurantes de muy alta calidad no extrañas eso donde los mismos artistas que se presentan en el auditorio nacional se presentan en el auditorio Telmex antes o después que allá no lo sé pero aquí los tienes y tienes una vida en el teatro y tienes una vida en los medios de comunicación no se diga hay mucha competencia entre radiodifusores entre empresas entre empresas de televisión no se diga entre periódicos y te encuentras un ambiente universitario grato un ambiente de periodistas grato entonces la verdad es que pues te sientes muy a gusto y eres ciudad todavía manejable todavía manejable tiene todavía muchas de las cosas que se añoran de las ciudades que llamamos de provincia y lo digo en la mejor expresión de la palabra y tiene todo lo bonito de las grandes ciudades sin estar todavía tan complicado oye si hay horarios en donde ya hay mucho tráfico en López Mateo o en Lázaro Cárdenas o incluso en Avenida Vallarta pero nada comparado yo ahora voy a la Ciudad de México voy muy feliz a ver a mis nietas y a mis hijos y a mis hermanas y hermanos pero no te creas estoy ya muy habituado aquí y de repente me estresa la Ciudad de México y más con todo esto que está viviendo ahora pero bueno estuvo estuvo muy pensado lo que te trato de decir y también estuvo pensado profesionalmente que había un proyecto había un proyecto editorial entonces yo tuve la oportunidad con mi buen amigo el empresario José Aguirre Campos que además de ser un empresario emprendedor es un gran mexicano tuve la oportunidad de platicar de proyectos en común desde que estaba yo en la Ciudad de México y uno de esos proyectos en común se llama el diario NTR que es un diario que tiene solo un año en Guadalajara pero que ha logrado tener muy buen éxito en Zacatecas donde lleva ocho años ¿por qué en Zacatecas? porque José Aguirre es zacatecano es un empresario de reconocimiento y él consideró que había que hacer un periódico con una visión independiente lo hizo así allá que le faltaba Zacatecas y luego lo hicimos acá porque encontramos después de hacer una serie de estudios que aquí a la gente le apetecía un periódico independiente ¿qué quiere decir eso? eso independiente y entonces podemos hacer un periodismo que te quiero decir a mí me hace sentir muy orgulloso porque ya en esta etapa de mi vida profesional llevo 40 años en el periodismo tengo 61 años de edad en esta etapa de mi vida no me apetece hacer el ridículo no me apetece llegar para hacer nada por el periodismo aquí o ser uno más o llegar a ser lo que hacen todos los demás para qué hablamos de qué hacen cada quien lo hace entonces aquí hemos tenido la oportunidad de acercarnos a muchos colegas tapatíos buen equipo hicieron de platicar con muchos de ellos tenemos gente tan experimentada como Sergio René de Dios tenemos gente muy joven venida de Zacatecas siendo de Guadalajara una colaboradora que estuvo en la fundación del diario NTR Zacatecas viene ahora de regreso a Guadalajara aportarnos la gran experiencia que tomó ahí haciendo periodismo independiente y luego aquí no voy a decir los nombres de ninguno más porque seguramente omitiré alguno y no quiero porque somos un equipo es como un rompecabezas si falta una pieza algo no está completo y la verdad es que todos en este equipo de NTR tenemos una tarea y cada uno con esa tarea es fundamental pero se formó un muy buen equipo de periodistas algunos más experimentados que otros los jóvenes aportan su gran inquietud por hacer un periodismo impetuoso y la verdad se ha formado un buen equipo que nos permite producir un periódico diario de 48 páginas un periódico no es fácil producir 48 páginas pero además y así estaba pensado y se ha hecho en sus términos un periódico que produce suplementos suplementos de qué tipo cuando hicimos esos estudios de focus group grupos de enfoque que te explicaba pues la gente nos decía que le gustaría encontrar en el periódico entonces vimos que en el terreno de los suplementos pues temas que hablen de viajes hicimos un suplemento que se llama de viaje y luego suplementos que me hablen de qué hacer el fin de semana a qué obra de teatro a qué cine a qué restaurante pues hicimos un suplemento la administración del ocio que es importantísimo en nuestra vida se llama Finde por fin de semana Finde pues no es un nombre muy común pero ahí votamos y decidimos luego hicimos uno a la gente le gusta verse en las páginas y le gusta verse en sus eventos sociales cuando bautiza a un chico cuando la primera comunión cuando los 15 años o con las bodas verse y también ver ver quien se casó y verse ahí por supuesto entonces hicimos un suplemento que se llama O Vida Social y el cuarto suplemento de esta primera etapa que nos forjamos para el primer año de vida del periódico el cuarto es este que te traje ahora el segundo número que se llama Enjaque recién salido que es un suplemento político que de lo que trata es de profundizar de ir un poquito más allá en aquellos acontecimientos que de repente no se pueden explicar suficientemente en el periódico porque te gana la inmediatez nos damos una semana para reflexionar y entrar en temas que ameritan una mayor reflexión porque aún la columna aún el artículo te lleva al día a día nos guste o no nos guste y bueno que además había un hueco también percibimos que sí y entonces hacemos este suplemento que es también de investigación arrancamos con un tema de seguridad en el primer número y luego este que además estaba muy planeado pero que vino a tener una mayor una mayor actualidad por los cambios recién anunciados en el gabinete que nos permiten entrar a un análisis porque el gobernador está llegando a la mitad de su mandato y es un buen momento para hacer un análisis de los cambios ocurridos de qué tanto han funcionado de qué tanto se han podido cumplir los compromisos de qué tanto habría que jalar la carreta de qué lado para poder cumplirlos en el tiempo que viene luego pues necesariamente vienen tiempos electorales de hecho en este país nunca deja de ver hasta los domingos son electorales ¿estás contento? muy contento ¿en Guadalajara estás contento con el proyecto? muy contento la verdad es que nos ha ido muy bien hemos podido construir una buena comunicación con el público aunque son el nuevo muchacho del barrio han sido bien recibidos hemos sido bien recibidos mira Guadalajara es creo yo la plaza más difícil del país me lo han dicho algunos amigos empresarios que cuando quieren probar si un producto puede tener éxito vienen a Guadalajara antes de sacarlo en ninguna otra parte del país si pasa en Guadalajara va a ser un producto de éxito la gente es exigente pero fíjate yo escribí en una editorial recientemente a propósito del primer aniversario es exigente pero es leal y si tú le das motivos de confianza ahí se te queda te da tu lealtad y eso es lo que hemos probado en este primer año de vida del diario NTR hierbo desgraciadamente el tiempo cuando uno está platicando a gusto es más corto que cuando el tiempo siempre es corto en la televisión pero cuando estás platicando a gusto todavía es más corto y ya por desgracia se me fue el tiempo has hecho una trayectoria de la cual ya hemos repasado así a grandes trancos la misma ¿qué sigue ahora con Guillermo Ortega para el futuro? ¿qué ves para Guillermo Ortega en este proyecto que tener la posibilidad de trabajar con jóvenes que tengan una formación ética que tengan una formación profunda en el periodismo y eso es una satisfacción enorme don Emilio decía don Emilio Azcarraga mismo decía que las empresas somos en realidad las universidades e incluso en alguna etapa llegó a proponer algo decir permíteme expedir títulos porque los chavos que salen de esto y de esto y de esto llegan aquí y de todas maneras los tengo que enseñar el periodismo se hace con periodistas entonces eso es muy padre que esto sea un semillero es muy padre y tenemos algunos otros proyectos que tienen que ver todos siempre en los medios zapateros a tus zapatos pero que tienen que ver en las nuevas tecnologías hacer algo más tanto en la televisión como en el uso de la web que nosotros pensamos que tiene que que tiene que tener un relanzamiento tiene que dar para más pues te agradezco que nos hayas aquí acompañado y que nos hayas platicado un poco de tu de tu trayectoria pero también de lo que es tu visión propia del periodismo y del ejercicio del mismo el agradecido soy yo Gilberto contigo y con tu público y con C7 muchas gracias gracias